¿Por qué cree que debería trabajar para la Agencia de Seguridad Nacional? Bueno, estarías trabajando con lo último. Entrarías en contacto con tecnología punta que no puede verse en ninguna parte porque está clasificada. La teoría de la supercuerda, matemática del caos, algoritmos avanzados... ¿Descifrar códigos? Es una pequeña parte de lo que hacemos. Ah, vamos, eso es lo que hacen. Ustedes controlan el 80% de los trabajos de inteligencia. Son siete veces más grandes que la CIA. No nos gusta fanfarronear, Will. Pero tienes razón. Bien, tal como yo lo veo, la cuestión no es... ¿Por qué deberías trabajar para nosotros? La cuestión es... ¿Por qué no? ¿Por qué no debería trabajar para ustedes? Pregunta difícil. Pero intentaré responderla. Imaginemos que empiezo a trabajar y me ponen un código sobre la mesa. Uno con el que nadie puede. Yo intento descifrarlo y lo consigo y me siento satisfecho porque he hecho bien mi trabajo. Pero a lo mejor ese código era la situación de un ejército rebelde en el norte de África y en cuanto han localizado su escondite, bombardean el pueblo donde se esconden los rebeldes. Mueren 500 personas a las que no conocía y con las que no tenía ningún problema. Luego los políticos dicen, enviamos a los marines para asegurar el área, aunque les importa una mierda. No serán sus hijos los que vayan a morir. Los suyos tienen recomendación y se pegan la vida padre en la Guardia Nacional. Será un chico de Saudi al que llenarán el culo de metralla. Y cuando vuelva descubrirá que la planta en la que trabajaba ha sido trasladada al país del que acaba de volver. Y el tipo que le llenó el culo de metralla le ha quitado el trabajo porque lo hará por 15 centavos al día y sin pausas para mear. Luego el chico comprende que el único motivo por el que le enviaron allí fue para instaurar un gobierno que nos vendería el petróleo a buen precio. Y las compañías petrolíferas han aprovechado el conflicto para disparar los precios de la gasolina, lo que supone un hermoso beneficio para ellas, de modo que a mi colega no le ha servido de nada. Así que se toman su tiempo para traer el petróleo nuevo y se toma la libertad de contratar a un capitán mercante borracho al que le gusta darle al martini y hacer slalom entre los icebergs. A medio camino choca con uno, derrama el petróleo y se carga la fauna del Atlántico Norte. Mi colega está en el paro, no puede pagar la gasolina, van dando a buscar empleo y eso le putea porque la metralla del culo le ha provocado hemorroides. Y está muerto de hambre porque cuando va a comer, el único plato del día que sirven es pescado del Atlántico Norte al aceite de motor. ¿Que qué me parece? Creo que puedo montármelo mejor. Pienso, ¿qué coño? ¿Y apuestos por qué no me cargo a mi colega? Le quito su trabajo, se lo doy a su enemigo, subo la gasolina, bombardeo un pueblo, mato a una foca a golpes, fumo a María y me apunto a la Guardia Nacional. ¿Podría llegar a presidente?